Seguimos ahí mi gente, vamos allá Recordando al grande Al rey de la nueva hora Si no lo hago, Dios mío, ¿qué pasaría? Y esto que dice, así, vamos Yo encontré lo más bonito Lo que hace tanto anhelaba Que porque mi corazoncito Hace tiempo se merece a esto Te busqué porque vi una luz Al final del sendero Que cuando vi tus ojos Cuando vi tu cuerpo Y yo nací de nuevo Y ahora sí es verdad que me hago Y se vivo sabroso Y ahora sí puedo decir Que el amor es bajado Deciderme enjuicioso No digan que tonto Y que me he enamorado Y si miro son tus ojos Y si loco son tus manos Y si percibo tu aroma Y si escucho tu palabra Y con el gusto de tu boca Y así vive en mis cinco sentidos Solamente en contacto contigo Y así es que vivo yo Y si miro son tus ojos Y si toco son tus manos Y si percibo tu aroma Y si escucho tu palabra Y con el gusto de tu boca Y como dice ahí Oye Laura Veneza Como te quiere José Valencia Y como dice ahí Rosita Olivera Olivera Mucho cariño pa' ti mi amor Y ya todo el mundo lo sabe Nos han visto de la mano Me preguntan por la calle Y nosotros lo hemos confirmado ¿Sabe qué? Que no hay forma de ocultarlo todo el tiempo Y en cualquier momento Ya yo estoy dispuesto Y que lo publiquemos Y ahora solo pienso en ti y en mí Como uno solo Only one Y pasamos de ser dos caminantes A ser uno Entrégame todo Yo te entrego todo Y yo te lo aseguro Como dice ahí Y si miro son tus ojos Y si toco son tus manos Y si percibo tu aroma Y si escucho tus palabras Con el gusto de tu boca Y así viven mis cinco sentidos Solamente en contacto contigo Y así es que vivo yo Y si miro son tus ojos Y si tonto son tus manos Y si percibo tu aroma Y si escucho tus palabras Con el gusto de tu boca Muchas gracias mi gente ¡ combustible de tu boca! ¡Gracias! �聖